La volcadora de un autobús de pasajeros que transportaba a varios niños y mayores de edad procedentes del bosque de la ciudad sufrió una volcadora en Río Nuevo entre Lázaro Cárdenas y Anáhuac. En estos momentos personal médico y paramédico trabajan en el lugar estabilizando los heridos para posteriormente trasladarlos al hospital general.